¿Qué tal, Carlos? Como siempre, un gusto saludarte y gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo. Hay que tomar nota porque ya por fin es mitad de semana, así es que lluvia de felicidad. Vamos a ver condiciones actuales. Por el momento sigue el clima totalmente seco aquí en la Ciudad de México. Estamos gozando de un cielo ahora sí que totalmente despejado. Siguen las condiciones aquí en la Ciudad de México bastante buenas. Tenemos que oscilan los 20, 21 grados centígrados. Mientras que en la parte de Cancún 25, muy buena la temperatura por allá. Saludos, gracias por sintonizarnos. En la parte de Oaxaca 24 y en la parte de Tampico tenemos la temperatura actual en 24 grados con un poquito de nubosidad. Veamos las condiciones en la imagen de satélite. Buenas noticias porque no tenemos la presencia de ningún sistema frontal. Tenemos aire seco que esto estará generando que las temperaturas diurnas se incrementen de una forma vaya que agradable. En la mayor parte del territorio nacional hay que recordar que como quiera las mañanas y las noches estarán tornando todavía sumamente gélidas. Ahorita les digo en dónde tenemos también presente. Bueno, evento norte estará generando rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. E Itzmodet, Tehuantepec. Todavía mucho frío en las mañanas y noches, les recuerdo. Esto es principalmente en la parte del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, además de Paco, Coahuila. En la parte del centro del territorio nacional, así las condiciones para el día de mañana hay que abrigarnos muy bien, por supuesto, sobre todo a los chiquitos, adultos mayores, sobre todo a los pequeñitos que van muy temprano al colegio. La temperatura bajo el punto de congelación principalmente en las sierras, en las partes altas, zonas montañosas, como siempre la recomendación. Que beban abundantes líquidos y que por supuesto tomen vitaminas para evitar por ahí las enfermedades respiratorias. Creemos que siempre estén con salud, por eso les tenemos la información, para que salgan bien equipados. Mientras tanto, hay que salir equipados con las botas de la lluvia, por supuesto, el paraguas a la mano. Vaya que la mano en la parte de Tamaulipas, Veracruz. Además, la parte de Quintana Roo, estamos esperando lluvias de forma importante en estos sectores. Mientras que en el resto del territorio nacional, como no tenemos ningún frente frío, como ya se los comenté, estamos esperando cielos bastante despejados y un clima bastante seco, debido a que tendremos muchísimo sol. Estamos esperando este incremento que vaya que va a ayudarnos bastante para lo que resta de esta semana. Los vientos, las rachas son de hasta 60 kilómetros por hora, ahora solamente en la parte de Oaxaca. Además de Chiapas, pero sin más preámbulo, máximas y mínimas temperaturas. Hay que tomar nota por allá en la parte de la región del noroeste, como ya es costumbre iniciamos. El cielo es totalmente despejado, bloqueador solar a la mano. Las temperaturas, como les digo, siguen muy gélidas, sobre todo en la parte de Ciudad Juárez, solamente 2 grados la mínima, pero la máxima, debido a que sale el sol a calentarnos un poquito, máxima 20, 21 grados centígrados. Vámonos directamente a la parte de Tijuana, la máxima, hasta los 20 mínima en 8. Cambios bastante bruscos porque las temperaturas mínimas, solamente en un dígito, las máximas, inclusive hasta calor, sobre todo en la parte de Hermosillo, la máxima estará oscilando en los 30, 31 grados centígrados a la sombra, directo a los rayos del sol, estamos esperando una sensación térmica de hasta 32 grados centígrados. Región del noreste, las condiciones de cielo, por allá mis paisanos, un clima bastante extremoso, vaya que hay que cuidarnos mucho por allá. Tenemos por lo pronto mínima en los 14 grados máxima, calurosa en los 28, 29 grados centígrados, por supuesto, para allá como es costumbre, mínima 2 en Zacatecas, máxima los 20 grados centígrados. San Luis Potosí nos vamos con 20, mientras que Saltillo, hasta los 22 grados para el día de mañana. Ya jueves acerca el fin de semana, echarle muchas ganas, bueno, en la región del centro norte vamos a ver algunas de las playas de nuestro país, hermosas por cierto, Colima, 33, Manzanillo, 29, Puerto Vallarta, hasta los 27 grados centígrados, si están por allá vacacionando, no se me preocupen, no hay lluvia, por allá pura lluvia, pero de felicidad, porque estamos esperando. Bueno, excelentes condiciones para disfrutar de las vacaciones, centro sur, aquí en la Ciudad de México mínimas continúan igual, 8, 7 grados máxima 21 y cerramos con la región del sureste, y península de Yucatán, donde estamos esperando, muy poca nubosidad, y eso sí, vaya que calor para el día de mañana, ya jueves. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, regresamos contigo, mi querido Carlos, que tengan una excelente tarde. ¿Qué tal, mi querido Lalo? Qué gusto saludarte, y gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, ya por fin, mitad de semana, y vamos a ver qué nos va a regalar la Madre Naturaleza. Mientras tanto, bueno, les adelanto condiciones actuales aquí en la Ciudad de México, la temperatura que oscila en los 18, 19 grados centígrados. Estamos gozando de un cielo totalmente despejado, podremos ver las estrellas, la luna, si es que hermoso regalo de la Madre Naturaleza, vaya que una postal tenemos esta noche aquí en la Ciudad de México, y en la mayor parte del territorio nacional. Veamos las condiciones en la imagen de satélite, por fortuna, ya no tenemos la presencia de ningún sistema frontal que nos esté afectando, tenemos aire seco, que inclusive estará generando que las temperaturas diurnas se incrementen, esto es muy agradable, que ya esperamos que sean en dos dígitos las máximas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Tenemos la presencia de norte, esto con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en el litoral del Golfo de México e Itzmodete, Guantepec. Veamos las condiciones en cuanto a las temperaturas más frías para el día de mañana, abrigar mucho a los pequeños, adultos mayores, sobre todo a los chiquitos que van muy temprano al colegio, tenemos Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, temperaturas probablemente bajo el punto de congelación, sobre todo en las partes altas, zonas montañosas. Veamos las condiciones en cuanto a las precipitaciones para el día de mañana, como les comento, tenemos un clima muy seco en la mayor parte del territorio nacional, donde vemos el color verde, aquí estamos esperando algunas precipitaciones, abarca la parte de aquí de la Ciudad de México, Estado de México, la región del sureste y península de Yucatán, para el día de mañana cargan el paraguas, es muy importante también las botas de la lluvia, no los vaya a pescar por ahí el agua, vámonos rápidamente con los vientos, que solamente se van a concentrar mañana en Oaxaca, además de Chiapas, y aquí en la Ciudad de México las condiciones para los próximos tres días. Buenas noticias, mucho sol, sigue el clima seco, tenemos las mínimas en los 8, 10 grados centígrados, máximas 21, 22, y bueno, vamos a cerrar con broche de oro, por supuesto, en la parte de Guadalajara, donde las mínimas temperaturas estarán, en los 6, 7 grados centígrados gélidas, pero a las tardes vaya que un cambio bastante drástico, inclusive hasta calurosas, porque a las sombras esperamos que oscilen en los 26, 27 grados centígrados, pero directo a los rayos del sol todavía un poquitito más de calor, pero así es que, a extremar precauciones, pero más detalles, más adelante seguimos contigo, mi querido Lalo, ¿qué más nos tienes? Gracias, querido Lalo, bueno, vamos con lo que falta, el pronóstico del tiempo, casi las 8 de la noche, y bueno, la temperatura actual aquí en la Ciudad de México, bastante agradable, ¿y qué tenemos en la imagen de satélite? Bueno, pues, solamente Vento Norte, que estará generando rachas de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en la región del sureste, además de la península Yucatán, litoral del Golfo de México, e Itzmo de Tehuantepec, tenemos aire seco que está dominando, esto estará favoreciendo temperaturas mucho más agradables, principalmente por las tardes en la mayor parte del territorio nacional. Sin más preámbulo, máximas y mínimas temperaturas, bueno, iniciamos, como ya es costumbre, a tomar nota en la región del noroeste, donde estamos esperando, condición de cielo con muy escasa la nubosidad en la parte de Mexicali, mínima 7, máxima 24 grados centígrados, Tijuana nos vamos con 20, mientras que en la parte de Ciudad Juárez hay un cambio muy brusco, porque por la mañana esperamos solamente un dígito, la mínima temperatura en 1 o 2 grados centígrados, pero la máxima en los 20, 21, debido a que calienta un poquito el sol, que por allá va a estar saliendo, a gusto a saludar y a calentarnos rico la tarde, por allá en la parte de La Paz estamos esperando, 24 como máxima temperatura, más atrás hasta los 24 nos vamos también, y las condiciones en la región del noreste, estamos esperando también un cielo totalmente despejado, despejado, clima muy extremoso, ya lo sabemos en la parte de la Sultana del Norte, por ahí mis paisanos, bueno, tendrán la máxima a los 28 grados centígrados, mínima ligeramente fresca, 14, 13 grados, saltillo mínima 8, máxima 22, no hay lluvias, el cielo es muy despejado, con muy escasa nubosidad, sobre todo en la parte de Ciudad Juárez, además de también Matamoros con las máximas, un poquito más calorcito en la parte de Ciudad Victoria, 30 grados centígrados. En la parte del Centro Norte vamos a vigilar algunas de las playas de nuestro país, hermosísimo, tenemos, bueno, en la parte de Colima, la máxima temperatura oscilando los 33, 34 grados, el cielo es totalmente despejado, si nos están viendo desde Puerto Vallarta, Manzanillo, antes que nada, saludos, gracias por vernos, bueno, les tengo el reporte, por supuesto, puntual, el cielo muy despejado, y bueno, las máximas, 27, 29 grados centígrados, hasta aquí el pronóstico del tiempo, bueno, pues que tengan una excelente tarde. Quienes ya llegaron a los 30 años, bueno, saben lo que significa, las mujeres notan las primeras arruguitas, por ahí los hombres, la calvicie, muchos tratan de buscar la estabilidad a su vida, y si les sumamos el estrés del trabajo, bueno, los conflictos de pareja, o mejor dicho, la falta de pareja, sabrán que hay momentos en que mejor quieres que te parta un rayo, el protagonista de Super X, Alex, bueno, justo así le ocurrió, la diferencia es que el rayo le dejó superpoderes que cambian día a día, estos superpoderes, bueno, hacen que su vida se vuelva aún más inestable, descubre si este superhéroe milenial, bueno, podrá convertirse en alguien super especial, o si seguirá siendo un Treintón Super X, disfruta de esta serie en exclusiva por Blim, disponible también en prepago, porque lo mío, lo mío es Blim, continuamos con más.